¡Hola chicos! Y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque el tema más interesante es que hay que tocar y analizar, así que venga, ¡vamos a ello! Vemos que hoy día vamos a hablar de Jordi Alba porque ha dado una entrevista para Marca y para otros medios donde sinceramente me ha gustado y hace creo que una semana cuando terminó el partido al día siguiente os dije que la actitud de Alba me había gustado que le veo un rol que lógicamente no es el rol suyo del que le está más acostumbrado, que es de ser titular indiscutible, de jugar mucho y tal bueno, ha visto como un chaval como a Alejandro Valde le ha ganado el puesto, en muchos partidos esperad que le está jugando sigue siendo un futbolista importante pero no está acostumbrado a este rol tan secundario y al igual que al principio de la temporada os dije que no me gustaban mucho sus caritas en el banquillo ponía caras y tal, cuando salía salía con una actitud pasota creo que poco a poco ha ido asumiendo un poco más su rol, se le ve mucho más comprometido ya en el último partido él dijo que cuando no juega que va a intentar ayudar y punto y le veo cambio de actitud, cambio de mentalidad y asumiendo mucho mejor su rol y siendo más capitán por lo cual creo que hay que ser justos, cuando creo que Jordi Alba hace las cosas mal hay que decirlas y cuando considero que las hace bien hay que decirlas también o sea, aquí a mí no me vale esto de bueno, yo tengo un discurso y como ya hizo esto mal, es siempre mal esto no, yo intento ser justo y cuando alguien lo hace mal lo digo, pero cuando lo hace bien también lo digo y creo que ahora mismo veo un cambio de actitud en Alba que me gusta, ojalá sea cierto y ojalá continúe así dice, si me piden que me baje el sueldo, yo lo haré si el Barça me pide que me baje el sueldo, lo haré palabras de Jordi Alba, que tiene un salario, si no me equivoco, ahora mismo en torno a los 12 millones de euros 11 millones de euros, que es bastante, dice, el día que no me vea capacitado para defender al club, me iré dice que todavía se siente capacitado, que todavía se ve con fuerza y todavía se ve con nivel como para jugar más años en el Barcelona, pero si él considera que llega el día que ya no se ve capacitado, que se va a ir él mismo pero bueno, ya con estas dos frases me gusta si lo cumple y es cierto, sí que me gusta y si el Barça le pide que se baje el salario, que lo hará se han dicho muchas mentiras, pero al final siempre he estado ahí nadie puede decir lo contrario, hay cosas que duelen pero hay que saber convivir con ello ojo, mi intención es ayudar al club y que a las dos partes estemos contentas yo me siento bien y me siento capacitado y tengo el respaldo del entrenador y de los compañeros cuando voy por la calle, la gente me lo hace saber, me encuentro bien y el día que sienta que no estoy listo, ni con el nivel suficiente seré el primero en irme y luego dice cuando salgo a jugar, intento hacerlo lo mejor posible y cuando no, intento ayudar a todos mis compañeros apoyándoles desde el banquillo es importante ayudarles, estar con ellos, aconsejarles y eso también es positivo y me motiva esto es lo que me gusta es decir, creo que Jordi Alba todavía tiene nivel está en edad todavía como para dar un año o dos muy buenos, ¿vale? creo que los últimos partidos se le ve bien se le ve fino, se le ve que está a un nivel alto con asistencias y tal y yo creo que un Jordi Alba motivado un Jordi Alba que tenga ganas un Jordi Alba que asuma su rol por supuesto que puede ser importantísimo importantísimo, repito tiene nivel todavía como para jugar en el Barcelona lo que yo ya no veía normal es que jugase todos los partidos todos los minutos, pasase lo que pasase y que no hubiese nadie que le podía disputar el puesto Alejandro Valde lógicamente ahora mismo está a un nivel altísimo pero me parece bien que juego uno que después el otro que asuma su rol más secundario así como un buen capitán ayudando a los más jóvenes aconsejándoles cuando te toque jugar sales y lo das todo me gusta este Jordi Alba me gusta ojalá sea cierto todo esto que dice veremos si el Barça le pide que se rebaje yo no sé si el Barça le va a pedir que se rebaje o si no supongo que si la cosa está muy mal y no queda otra el Barça sí que tirará de ello porque al final es uno de los salarios más altos que hay si él dice que si el Barça se lo pide él se él se rebajaría y que cuando vea que ya no tiene nivel como para estar en el Barcelona que se va a ir en fin yo veo un cambio de actitud ojalá continúe así ojalá continúe a gran nivel y ojalá ejerza muy bien de capitán que una de las cosas que yo le echaba en cara aparte de los gestos y cosas que ha tenido que no me han gustado es que por ejemplo en las derrotas casi nunca salía a hablar ni a dar la cara ni nada en cambio en las victorias sí es lo que no me gusta en las buenas estamos todos en las malas en fin no pero bueno bien bien Alba y vamos con Marcos Turán porque dicen el Barça sigue atento a la situación del francés el delantero acaba contrato con el Borussia y está rindiendo a un nivel muy bueno en la liga alemana termina contrato vale está en la agenda de muchísimos clubes lógicamente estamos hablando de un futbolista que termina contrato que fecharía completamente gratis por cualquier club del mundo que tiene 25 años que es muy joven que es un portento físico que es muy bueno que lleva 10 goles y 3 asistencias en 18 partidos que son unas cifras más que buenas más que buenas creo que no es la primera opción que tiene el Barcelona vale creo que no es la primera opción que tiene pero es una de las opciones al final un futbolista que termina contrato que puede venir completamente gratis que si no te sale bien del todo sabes que luego puedes hacer negocio más adelante y tal viendo como estamos 25 años creo que Turán asumiría un rol más secundario creo que Turán si tiene que ser un par de años el suplente de Robbe Lewandowski lo podría ser jugador que puede caer también a la banda repito es una opción que es interesante yo diría que es el plan B o el plan C de el Barcelona porque el primero es Vito Roque Vito Roque es la primera opción del Barcelona si o si el brasileño es la opción número uno pero si no Marcos Turán está ahí está ahí y es normal que sucede lo de siempre al terminar el contrato va a recibir ofertas de equipos como el Chelsea Manchester Liverpool que le van a pagar cantidades industriales y cantidades que lógicamente nosotros no podemos competir lógicamente pero bueno que si él quiere venir y él está dispuesto viendo lo que dijo su padre que le encantaría ver a su hijo en el Barcelona y tal pues hombre es una opción que está ahí es una opción interesante y yo no lo descarto a mí vamos me parece que sería un fichajazo muy bueno y un fichaje que puede aportar muchísimas cosas así que en fin hasta aquí estas dos noticias Marcos Turán que sigue en la agenda del Barcelona el Barça que sigue con intención de ficharlo aunque no es la primera opción vale pero que al final al tener 25 años con tan buenas cifras tan polivalente y que terminas contrato lógicamente estás en la agenda sí o sí es normal y las palabras de Jordi Alba sinceramente de las mejores entrevistas que le recuerdo hablando como un auténtico capitán y si cumple esto que dice desde luego yo estaré encantado con él ojalá continúe a un altísimo nivel y repito a ver si es verdad que cumple que el día que no se vea capacitado como para estar al nivel que el Barcelona requiere que él se va a ir y que si el club le pide un esfuerzo de que se rebaje el sueldo lo va a hacer ahora por supuesto que os ha dado vuestra opinión que os parece como lo veis ya sabéis un enorme like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau ¡Gracias!